¡Bienvenidos a los Balcans! ¿Estás distinta de la última vez que te vi? Claro, estoy vestida. Vengo a evaluar si la misión es necesaria. Antes vamos a sacar a nuestro amigo del pozo. Os lo han prohibido. ¿Quién lo dice? Naciones Unidas. A mí esos no me dan órdenes. Yo no llevo casco. ¿Tienes cuerda? Para que la gente pueda tener agua. Cuerda, como... Esto no va a ser fácil. ¡Gracias!